hola en este vídeo veremos cómo poner el botón de inicio la casita en la barra de herramientas en Firefox es bastante fácil vamos a hacer clic derecho en la barra de herramientas luego entramos a personalizar la barra de herramientas mantenemos el clic izquierdo de ratón pulsado sobre la casita y arrastramos ya donde queramos que puede ser cualquier parte puede ser incluso en la barra de las pestañas arriba del todo o en la propia barra de herramientas en cualquier ubicación lo mismo puedes hacer con ajustes o cualquier otro icono que haya por aquí disponible el historial es algo también interesante que utilizamos mucho bueno pues así sería ahora le damos a la casita y nos lleva a la página de inicio muchísimas gracias por la visita hasta pronto